Hola, bienvenidos a BBC Mundo, actualidad informativa en un minuto. Pakistán anunció tres días de duelo en la provincia de Baluchistán por la muerte de 100 personas en una serie de ataques con bomba cerca de la capital de la región Keta. La mayoría de las víctimas falleció en un vecindario predominantemente chiita en donde explotaron dos bombas en un bar. La policía británica reveló los detalles de uno de los casos de pedofilia más grandes en el Reino Unido que involucra al expresentador de la BBC, Jimmy Savile. Según la investigación, Savile, quien murió en 2011, fue un prolífico y voraz abusador sexual, y la mayoría de sus víctimas fueron menores de edad, incluso de ocho años. El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas solicitó este jueves un rápido despliegue de una fuerza internacional en Mali ante el grave deterioro de la situación en el terreno. La ONU reaccionó al avance de los rebeldes islamistas que controlan el norte de la nación africana y se cree tienen vínculos con Al-Qaeda. Una nueva galaxia en espiral parecida a la Vía Láctea, pero cinco veces más grande que esta, fue avistada por un grupo de astrónomos. Según los expertos, el hallazgo contribuye a entender cómo estas formaciones han evolucionado. Gracias por ver el video. Gracias.